Continuamos con nuestros operativos especiales de seguridad. Sigue todo el fin de semana, al igual que el fin de semana pasado, y vamos a continuar todos nuestros fines de semana, recorriendo el municipio, blindando las entradas principales del municipio durante la noche, practicando pruebas aleatorias de alcoholímetros a nuestros conductores, a las personas que nos visitan, para garantizar la seguridad a todos nuestros visitantes y habitantes del municipio. Reiteramos la importancia a todos nuestros vecinos de denunciar, por cualquier vía, bien sea por los chats vecinales o por los teléfonos de la policía, Es muy importante la denuncia, para mantener los logros que hemos alcanzado en las últimas semanas. Hemos bajado en las últimas dos semanas en un 42% el delito. Contamos contigo para seguir siendo el municipio más seguro de Venezuela.